El poner en marcha un proyecto que consiste en que los objetivos de desarrollo sostenible no solo sean una idea teórica, sino que sean algo práctico, que la sociedad entienda y que las empresas participen de una manera activa, pues será absolutamente coherente con los objetivos de nuestro periódico. Parten desde Naciones Unidas y nacen con la voluntad de alinear a todos los estamentos que conforman la sociedad. Sí, yo lo entiendo como un objetivo utópico, pero a la vez maravilloso, en el que tiene que participar toda la sociedad. Y los medios de comunicación son el altavoz de los deseos de la sociedad. Yo creo que hemos cambiado para bien en los últimos años. Yo creo que hay una sociedad civil que es mucho más activa de lo que era hace diez años, donde prácticamente todo el cauce de participación política era monopolio de los partidos. Y ahora no. Ahora muchas veces son los movimientos sociales los que van por delante de los partidos. Para mí el objetivo es que las empresas asuman que es una responsabilidad y que desde nuestro medio, desde el independiente, sepamos transmitir a nuestros lectores que esto es importante. O sea, que con esto nos jugamos mucho, que no es una cosa más, que no es una campaña de publicidad o de imagen o de prestigio, sino que es una meta importante, un pilar de una sociedad democrática. Al final va de... Si tú te miras cada uno de los ODS, cada uno de los planes, al final de lo que se está hablando es de ser buenos ciudadanos, de ser buenos habitantes de este planeta. Nadie está hablando de sufrir, nadie está hablando de... Nadie está hablando de sacrificio, nadie está hablando de decadencia, nadie está hablando de falta de progreso, de lo que se está hablando es de sentido común. No vamos a renunciar a nuestros principios por ganar dinero, ese es mi compromiso. Y mi compromiso es que mientras los lectores, mientras los lectores sigan queriendo que la sección de los ODS esté independiente, nosotros estaremos ahí. Pues, perfecto.